Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupé Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canto mi gente